Buenas amigos, vengo a presentaros este precioso GLA 200 gasolina. Cuenta con un motor de 163 CV, etiqueta eco y en su exterior destacamos pintura blanco-polar, con paquete deportivo AMG, paquete noche, cristales oscuros traseros y llave inalámbrica. Bien, voy a presentaros el interior de este GLA, como podéis apreciar tenemos volante deportivo AMG achatado por debajo con los pespuntes en rojo, asientos deportivos con símil de cuero negro a los lados y microfibra dinámica. Contamos también con su iluminación de ambiente de 64 colores de LED, asientos calefactados delanteros y nuestro sistema de infoentretenimiento MBWX. Si te ha degustado nuestra unidad para entrega inmediata de este GLA 200 puedes llevártelo por una cuota de 441€ al mes con el resto de condiciones aquí debajo y venir a visitarlo a Orihuela, Elche y Torrevieja, vente a por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!